¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Comusión hereje! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Comusión hereje! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Muerte! ¡Comusión hereje! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Comusión hereje! ¡Fuego! 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 ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Muerte! ¡Fuego! ¡Sangre! ¡Fuego! ¡Sangre! 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 ¡Fuego! ¡Sangre! 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 ¡Fuego! ¡Sangre! Gracias por ver el video.